Los aplausos fuertes para los dos equipos, los amigos de Cranevíter, los amigos de Pulga. Para todos ustedes, gracias a todos los jugadores por estar colaborando esta tarde, a todos presentes. El primer partido de la estrella de Tucumana, digamos, sería, ¿qué se siente ser parte de este partido, de este evento? Solidario, digamos. La verdad es que a uno le viene de orgullo llegar a este tipo de partido, de presionarse, de poder participar, porque son momentos lindos, momentos donde la gente puede pasar un buen rato, por ahí junto a sus ídolos, o sea que por ahí no pueden tener para pagar las entradas, que a veces son cortosas, en partidos oficiales, y bueno, acá con todos los chicos nos presionamos para ayudar a la gente que realmente en esta momento está pasando normalmente, que no puede llegar a visitar. ¿Qué tal la vuelta acá a Tucumán, reencontrarse con la familia, en la época esta de fiestas? ¿Cómo te sentís? Contento, contento, contento. Creo que es importante poder estar acá, junto a la gente, un partido de beneficio por el carrillo, así que nada, solamente para la vuelta. ¿Te reencontraste con tu gente, con tus amigos? Sí, sí, con todo, con todo. Con el club de donde soy, de donde nací, de donde he jugado mucho tiempo, así que bueno, contento. ¿Se extraña un poco el frío ahora de Rusia? No, no, yo creo que el calor es como lo malito que hay, la gente siempre me trata bien, así que estoy siempre agradecido de estar acá. Bueno, te vemos el sábado también encima acá. Sí, sí, si yo quiero seguir el sábado estaremos ahí encima. ¿Y cuándo volvés después? Nos quedan 10 días más después. ¿A disfrutarlo entonces? Sí, a disfrutarlo. Es un evento diferente, un partido diferente, sobre todo por todo lo que ha pasado este año, con vos, tú, Miguel, con Atlético, esto es otra cosa. ¿Cómo se vive? Es el partido más importante que nosotros jugamos, es el partido que es para recaudar, es el partido para gente que nos necesita y por eso te digo, es el partido más importante que uno tiene que ganar, porque dentro de un campo de juego a veces profesionalmente no es tanto como este tipo de evento que la verdad que es por un propósito importantísimo para la gente que nos necesita. ¿Se juega tranquilo, divertido, relajado o también se mete un poquito? No, 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 para divertirse, rayarse, risa un rato, la verdad que son momentos tranquilos.